bienvenidos jóvenes del octavo grado al canal de proficheral tenemos este contenido 2.3 aplicación del sistema de ecuación en aritmética parte 1 bien hemos venido trabajando con el sistema de ecuaciones y ahora vamos a trabajar en la parte de aritmética para eso vamos a leer el pre saber y vamos a analizar el caso nos dice que ana compró su vestido con un descuento del 15% su hermana beatriz compró otro vestido 25 dólares más caro que el de ana pero consigue un descuento del 20% y al final solamente pagó 8 dólares más que al cual en el precio de cada vestido sin el descuento elabora la tabla que represente la relación entre los precios escribe el sistema de ecuaciones que representa las condiciones del problema y resuelve bien hemos elaborado ahorita lo que es la tabla para ir colocando los datos conocidos y los desconocidos bien tenemos acá el precio original porque el punto es encontrar el precio de cada vestido sin el descuento con el descuento y precio con descuento y recordemos que acá se habla de ana y de beatriz que han comprado vestidos vestido de ana vestido de beatriz y también hay una comparación entre ellos bien como queremos encontrar lo que es el precio sin el descuento es decir el precio original es decir el vestido de ana es equis dólares el vestido de beatriz como es otro vestido le vamos a llamar que dólares y la comparación de precios acá está nos dice que compró otro vestido 25 dólares más caros que el de ana y el de ana es representado por x estamos entonces es ya igual x 25 ahora el descuento para el vestido de ana nos dice y que es del 15% 15% y el de beatriz es 20 por ciento estamos de acuerdo ok entonces el 15% del vestido de ana y el 20% del el vestido del vestido de beatriz ahora el precio con descuento como adquirió el 15% si entonces con el descuento le quedaría el el 85 estamos de acuerdo el 85% que se representa como 0.85 x dólares y acá el 20% y acá el 20% y el precio con descuento sería el 0.8 que es representa el 80% ya dólares y serían y dólares ahora bien podemos decir ya en la comparación como ya es el vestido de beatriz 0.8 y es 0.8 y es igual a x que sería 0.85 x entonces más 8 dólares ahora bien vamos a plantear el sistema con las condiciones fíjate bien tenemos la ecuación y igual x más 25 y tenemos la ecuación 8 punto 0.8 y igual a 0.85 x más 8 ahora lo que tenemos que hacer es esta ecuación convertirla a una ecuación entera es decir hay que multiplicar todo esto por cuánto a por en este caso por 100 porque hay dos cifras decimales veamos la ecuación 1 se mantiene estamos la 2 punto 0.8 por 100 sería 80 y acá sería 85 x más 800 esa sería entonces ya convirtiéndola a entero entonces y es igual a x más 25 entonces este y que vale x más 25 lo vamos a sustituir en y de la ecuación que acabamos de convertir enteras entonces sería 80 por x más 25 esto es igual a 85 x más 800 ya ya veamos entonces veamos entonces multiplicamos 80 x más multiplicamos 80 por 25 en este caso sería 2000 igual a 85 x más 800 ya ahora podemos trasladar la x para acá o la x para acá como tú quieras 80 x menos 85 x es igual a 800 menos 2000 me quedaría menos 5 x y esto va a ser igual a menos 1200 x es igual a menos 1200 entre menos 5 estamos y nos quedaría 240 240 ya la división ok entonces vemos ahí ahora vamos a sustituir x en esta ecuación ya que nos queda lo más fácil 240 más 25 entonces sería 265 sería el precio del vestido de Beatriz y 240 el precio del vestido de Ana vamos ahora bien ese entonces ese cuadro nos quedaría de la siguiente forma Ana Ana el precio del sin descuento es de 240 y el de Beatriz 265 el descuento sería 36 dólares para Ana y 53 dólares para Beatriz y el precio con el descuento sería 204 y 212 respectivamente entonces Ana pagó 204 por el vestido y Beatriz 212 dólares tenemos otro caso por ahí muy parecido y lo vamos a analizar fíjate bien María ha comprado un pantalón y una blusa los precios de estas prendas suman 70 dólares pero le han hecho un descuento del 10% en el pantalón y un 20% en la blusa pagando en total 59 dólares cuál es el precio sin descuento de cada prenda ok vamos a analizar el caso y vamos a borrar el proceso para que nos quede espacio y resolverlo bien entonces vamos con lo que es la blusa y lo que es el pantalón y también la comparación de precios bien vamos ahí el objetivo es encontrar el precio ¿verdad? el de llamando la blusa aquí dólares pantalón y dólares y la comparación sería x más y igual a lo que es 70 ahora bien el descuento en la blusa estamos hablando del 20% de x y para lo que es el pantalón el 10% de y y ahora si aquí es el 20% aquí sería 0.8 es decir el 80% x acá sería el 0.9 o el 0.90 y ¿estamos? entonces comparamos 0.8 x más 0.9 y ¿a qué va a ser igual? bien va a ser igual a 59 bien trabajamos entonces y vemos acá x más y igual a 70 y acá sería 0.8 más 0.9 y igual a 59 acá hay que multiplicarlo por 10 nada más ¿sí? veamos x más y igual a 70 y aquí sería 8x más 9y igual a 590 ahora podemos utilizar lo que es cualquier método bien vamos a multiplicarlo esto por 8 para poder eliminarlo le voy a poner el signo menos para ya poder eliminar menos 8x menos menos 8y igual menos 560 y acá me queda esto ok bien vamos a eliminar x nos queda acá una y entonces 590 menos 560 60 en este caso sería 30 sustituimos y en esta ecuación x igual bueno x más 30 igual a 70 x va a ser igual a 70 menos 30 porque se traslada y nos queda 40 entonces vemos ahí que la bursa cuesta 40 dólares y el pantalón 30 dólares y el pantalón 30 dólares 23 23 20 23 21 22 22 25 25 25 23 25 25